Dice así, me siento abandonada por mis padres y eso me da coraje. Mía, no, por aquí regañando a Mía. Bueno, me siento abandonada por mis padres y eso me da mucho coraje. Resulta que muchas personas vivieron eso. Se sienten abandonadas por sus padres. Unas porque sus padres las abandonaron textualmente, físicamente, cuando estaban pequeñas. Y otras se sienten abandonadas porque están físicamente dentro de la misma casa. Pero, hola, buenos días, Valeria, ¿cómo estás? Se sienten abandonadas. Pero, entonces, hoy vamos a trabajar cómo perdonar a esos padres. Voy a darte la forma de mi entendimiento de cómo se puede perdonar a esos padres y cómo podemos hacer un trabajo de perdón. Porque es algo que nosotras tenemos que perdonar. Porque mira lo que me dice esta mujer. Esta mujer me dice, este es el título de hoy para ti que tienes tu cuaderno. Vamos a escribir el título y el título dice así, me siento. Este es el problema. Entonces, ¿cuál es tu problema? El problema de esta mujer es, me siento abandonada por mis padres y eso me da coraje. Estas son palabras textuales de esta mujer que se siente así, siente coraje. Entonces, vamos a mirar que ya tiene un sentimiento. Recuerda que ese es el problema. Me siento abandonada y eso me da coraje. Entonces, ¿qué va a pasar con una mujer? Yo le estoy hablando a la mujer que se siente abandonada por sus padres. Primero, hay un sentimiento. Ya no es una emoción. Entonces, hoy vamos a ver la diferencia entre sentimiento y emoción. Una cosa es el sentimiento y otra cosa es la emoción. Parecen iguales, pero no son. Y si por favor me puedes preguntar cuál es la diferencia entre sentimiento y emoción para que tú puedas ir analizando esta programación que tienes en tu cerebro. Acuérdate que tú eres una memoria. Acuérdate que tú tienes memorias. Entonces, vamos a ir trabajando. Yo voy a ir, voy a exponer primero el tema, problema, analizar el problema. Entonces, vamos a trabajar así. Primero, vamos a ver cuál es el problema. Segundo, vamos a analizar ese problema. Vamos a hacer un diagnóstico. Tercero, vamos a hacer un diagnóstico. Entonces, vamos a diagnosticar ese problema. Y después de hacer el diagnóstico, cuarto, vamos a hacer un pronóstico de continuar de esta manera. Tienes un problema de coraje y de abandono. Entonces, ¿cuál es el problema que tienes? Ahora, ese problema se va a analizar el contexto. Luego vamos a hacer un diagnóstico de ese problema y vamos a hacer un pronóstico. Y luego de ese pronóstico vamos a encontrar una solución y vamos a decir cómo perdonar a tus padres que te abandonaron. ¿Cómo una niña de cero meses, de cuántos años te abandonaron? Es importante que me vayas escribiendo en tu cuaderno si este es tu caso. A mí no me abandonaron. Yo todavía tengo un papá presente de 84 años. Entonces, no es mi caso. Pero sí conozco muchas niñas que las ha abandonado el padre y que tienen ese problema. Entonces, es muy importante que tú me escribas de cuántos años te abandonaron. Cuántos años tenías cuando tus padres, porque fíjate que aquí dice tus padres, papá y mamá te abandonaron y te dejaron con la abuela. Papá y mamá te abandonó y te dejaron con la tía. Papá y mamá te abandonaron y te dejaron con la vecina. Papá y mamá te abandonaron y no se murieron, te abandonaron, que es diferente. Y duele más el abandono que la muerte. Porque resulta que esos padres pueden estar vivos o murieron después, pero tú sufriste el dolor del abandono. Entonces, vamos a ir empezando a mirar. ¿Cuál es la solución? Bueno, Marinel, está listo. Sí, ya hicimos un diagnóstico, un pronóstico, ya llevas cinco minutos hablando y no me has dado la solución. Y yo necesito que me digas paso uno, paso dos y paso tres. Ok. Entonces, ya al final te voy a dar cómo perdonar a tus padres y cuáles son los secretos de las relaciones con padres que abandonaron, que abandonan. Bueno, listo, ese va a ser el tema, ese va a ser el contexto de hoy. Entonces, lo primero con lo que voy a empezar, bueno, esto fue lo que yo escribí, para yo tener también ese derrotero. Espero que en tu cuaderno tengas eso anotado de esa manera. Entonces, vamos a analizar primero algo que es muy importante. El sentimiento es diferente de la emoción porque los sentimientos son a largo plazo. Y la emoción es a corto plazo. Esa es una de las diferencias para ti, Valeria, que me estás preguntando a corto plazo. Una emoción es, mi papá se muere, mi papá se muere, estoy triste. Y lloro, y hago una pataleta. Esa es una emoción. Pero un sentimiento, primero viviste un proceso. Todas las emociones tienen un proceso. Hay una, hay un, yo tengo una, una gráfica que me gusta mucho mostrarla y es esta, y es la etapa de las emociones. Todas las emociones son válidas sentirlas. Y vamos a hablar de este tema que me parece que es muy, muy importante. Valeria me pregunta, que, que, me quedé pensando cuál es la diferencia entre sentimiento y emoción, pero aún no se me ocurre. Es muy importante, eh, darte esta información hoy. Y es este cuadro que yo tengo acá. No sé si lo ven en Amazon, es que en Amazon, estoy con Amazon. Si lo ven aquí en, en Instagram, es una curva. Y en Facebook, todas las emociones tienen unas etapas. Y las emociones son a corto plazo. Pero hay que vivirlas. Es una curva. Usted no puede hacer un salto de aquí a acá. No. Y como no supimos, cuando éramos niñas, gestionar esta curva, porque no nos la enseñaron en la escuela, porque no me voy a ir para atrás y échale la culpa a nadie. Simplemente, no hay una educación emocional. Y a mí no me enseñaron emocionalmente cómo vivir en la escuela, ni en la vida. Aprendí a golpes. Por lo tanto, es importante que tengas estas etapas de emociones. La persona que está interesada en este PDF, o al menos en la foto, por mensaje de texto, me dice, Marimelda, quiero el PDF o la imagen de la etapa de las emociones. Y si no, lo voy a tener aquí un momentico para que le tomes la foto a la pantalla. En Instagram me dicen si ya le tomaron la foto. Y en Facebook me dicen si ya le tomaron la foto. Que no salga yo. Listo. Por aquí me dicen que ya. Ok, perfecto. Entonces, yo te voy a explicar cómo funcionan las emociones. La emoción es a corto plazo. Una emoción de la rabia, una emoción de la tristeza, una emoción de euforia, una emoción de dolor. Cuando se muere alguien o cuando te abandona algo, ¿qué sientes? Una crisis, se te parte el corazón, tu papá te abandonó. Por favor. Luego puedes enviarlas al grupo para que... Perfecto. Gracias. Vale. En el grupo les voy a poner esto. Ahorita se las mando. Listo. Gracias, Vale, por decírmelo. A propósito, si no estás en el grupo de WhatsApp privado, por favor, nos... Te puedes... Te vamos a poner el link acá y te puedes adicionar al grupo, que también en el grupo vamos a poner esta imagen. Bueno, entonces, vamos a mirar. La emoción es algo que se siente ahora, en el instante, por una pérdida. Entonces, la crisis es el proceso de adaptación. Tú eres una niña, vamos a ir al pasado, tú eres una niña que la abandonaron sus padres, por las razones que sean. A mí en este momento no nos vamos a ir a averiguar qué pasó, cómo fue, no, no. Hoy, eres una niña que la abandonaron sus papás, por las razones que hayan sido, no importa. Entonces, esa niña, en ese momento, sufrió una pérdida. Y cuando hay una pérdida, esa niña se sintió triste, esa niña lloró, esa niña pataleó, esa niña... Hubo negación y dijo, no, a mí no me puede pasar esto, mi mamá no se puede ir, mi papá tampoco, lo odio. ¿Por qué a mí? Bueno, yo estoy haciendo toda la escena que es esto, una crisis. Y en la primera crisis hay negación. Y tú te negaste que a ti no te podía pasar eso, porque tú eras una niña y cómo tu mamá se fue para Estados Unidos y te dejó con tu abuela. ¿Y por qué tu papá te dejó y se fue con otra cuando tenías siete años? Si apenas eras una niña y lo necesitabas. ¿Y por qué te abandonó y por qué nunca te hizo una llamada? ¿Y por qué? Y eso te da mucho coraje. Y esa niña vivió en negación, no solamente un año, ni dos años, ni tres años. Y tú todavía tienes 45 años y tienes ese dolor y esa negación. Y por eso me escribiste. Me siento abandonada por mis padres y eso me da coraje. Ya tienes un sentimiento de coraje. ¿Y qué es coraje? Busca qué es coraje. Coraje es rabia. Coraje es resentimiento. Coraje es odio. Coraje es odio. Y el odio ya no es una emoción, es un sentimiento. La rabia es de 20 minutos. Una persona con rabia no puede durar más de 20 minutos. Porque la rabia biológicamente genera mucha adrenalina, muchos líquidos. Entonces eso no dura en el cuerpo sino 20 minutos. Después de que te dio mucha rabia, que es parte de la emoción, rabia, explotas y quiere matar y comerte el muerto. Pero era una niña muy pequeñita. Que la rabia se la tuvo que guardar por dentro. Y con odio. Pero no podías decir que odiabas a tus padres porque te abandonaron. Sino que te da rabia. Y eres una mujer que vive con rabia. Porque todavía me lo estás diciendo. Es que me siento abandonada por mis padres. Y eso me da coraje. Todavía eres una mujer rabiosa. Eres una mujer que explota con nada. No la pueden tocar. Porque ella mismo explota. Esa es una mujer que sufrió abandono. Entonces, esta rabia no la supiste procesar cuando eras niña. Porque te tocó comerte la rabia. Guardarla. Y no la supiste gestionar. No supiste trabajar la emoción. Y quedaste aquí en este hueco. Y todavía, a pesar de que tienes... No sé. Tengo mujeres aquí de 33 años. Tengo otras mujeres de 42 años. Tengo otras mujeres de 52 años. No sé en cuál de estas estás. De la que estoy hablando... No sé si tiene 38 años. Pero está... Pongámosle... Para darle un número. 40 años. Entonces, una mujer de 40 años encerrada acá en este hueco. Eres una mujer grande encerrada en este hueco. Estás en la época de la rabia. Y eso se llama sentimiento. Y esa emoción que tú le llamaste coraje. Eres una mujer que vive con coraje. Que vive con resentimiento. El coraje genera... Te voy a dar una idea. Vamos a mirar acá. Esperate un antico. Este es el amor. Cada emoción tiene una... Es como una galaxia. Y tiene muchos puntos de... Que... Que... Detonantes. Entonces, vamos a mirar esta emoción. Deme un segundo. Que es de la ira. Entonces. La ira... Es una emoción. Es una emoción. La ira. Tengo ira. Y te dio ira en ese momento. Y esa ira. La explotas. Matas y comes del muerto. Pero como eras una niña y te abandonaron. Pues te tocó comerte la ira. Pero esa ira se convirtió en un resentimiento. Esa ira se convirtió en odio. Porque nosotros no odiamos a la primera. Nosotros odiamos después de que nos da ira. Y no sabemos gestionar la emoción. Esa parte te queda clara. Listo. Entonces. La ira. Te lleva... A ver. Vamos a mirar a ver dónde te lleva la ira. Te lleva... Al enojo. El enojo. Después de que te enojas y haces la pataleta. Hola, mis adora hermosa. Estamos aquí analizando... Estamos analizando este cuadro de la gestión de emociones. De las etapas de las emociones. Y estamos analizando la ira. Esto es como una... Todo lo que mueve la ira. Entonces, la ira te da rencor. La ira te lleva al odio. El odio te lleva a la hostilidad. Te lleva a la desconfianza. Te lleva al fastidio. Te lleva al resentimiento. A la frialdad. Al racismo. A la tensión. A la cólera. Al enfado. Entonces, ¿dónde te lleva la ira? El coraje. Al resentimiento. Y ya ese es un sentimiento. El resentimiento es un sentimiento que es a largo plazo. Y luego de resentimiento te lleva al odio. Entonces, eres una mujer que odia a los padres. ¿Por qué concepto? Por el abandono. Entonces, tú eres una mujer que está odiando el mundo. ¿Por qué el mundo no fue benévolo? Porque ella cuando era niña la abandonaron. Entonces, esa mujer odia su entorno. Y se consigue hombres que la abandonan. Y se consigue amigas que la abandonan. Y esa mujer vive en el abandono. Y a toda hora vive con odio. Y una mujer con odio puede cargar la enfermedad del cáncer. Porque el cáncer representa el odio. Y las células se mueren con el odio. Esta parte te queda clara. Es muy importante. Necesito que Valeria me conteste. O Isadora. O Viviana. O cualquiera que esté ahí. Para poder pasar al segundo punto. ¿Qué acabamos de hacer? Mientras que me contestan. ¿Cuál es el problema? Voy a volver a hacer un pequeño resumen. Para compactar. El problema es que te sientes abandonada por tus padres. Como te sientes abandonada por tus padres. Eso te da coraje. Por lo tanto. Eres una mujer con mucho resentimiento. Y eres una mujer con mucho odio por dentro. Y ese odio te hace conseguir personas. Porque estás vibrando en esta galaxia. Esto es una galaxia. La galaxia del oro. Eh, perdón. De la ira. La galaxia del desamor. La galaxia de... Es como una vibración. Recuerda lo que dijimos ayer. Somos tres cosas. Somos luz. Somos información. Y somos... Luz. Vibración. Información. Y estás vibrando en la galaxia del odio. Del coraje. Entonces, todo lo que tú atraes. Está cargado de esa vibración. Porque vibras en el odio y en el abandono. Y por eso te dejan todos los hombres. Y por eso tienes problemas con todas las amigas. Todo el mundo. Porque tú crees que eres abandonada por todas las personas. Entonces, ese es el problema. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que acabamos de analizar? Todo este contexto. Y estás metida en un hoyo. Porque esta rabia todavía está metida. Estás en un hoyo. Estás en el infierno. Estás viviendo una situación de dolor. Estás acá. ¿Qué tienes que hacer, Marímeida? Analizar y vivir esta curva. Pero para eso te estás educando. Porque te diste cuenta que necesitas ayuda. Y para eso entraste aquí a la escuela cuántica mía. Y para eso estás aquí escuchándome. ¿Para poder qué? Hacer un diagnóstico. El diagnóstico es que si sigues así, estás en una galaxia de odio. Por lo tanto, tu vibración es de odio. Y todo lo que tú atraes a tu mundo, tú eres como un imán. Y entonces ese imán atrae, se atraen iguales por una ley que se llama la ley de atracción. Es muy importante en este pronóstico decirte que tú estás en una galaxia de odio y tú eres un imán electromagnético. Aquí tengo un imán. Esto es un imán. Esto se llama electromagnetismo. Entonces, en este imán que atrae todo porque somos electromagnéticos, como tú estás en la galaxia del odio, tú estás en esta galaxia de la ira, al ser un foco y al ser un punto, y como tú eres energía, tú atraes, te chupas todo lo que hay en el universo y se pegan así. Te consigues hombres que te abandonan, te traes amigas que te entierran el cuchillo, te, te, te... Mira, mira esto. Mira. Entonces, vas a... ¿Cuál es el diagnóstico? Que tienes que... Vas a seguir atrayendo personas así. ¿Qué es lo que necesitas? Cambiar de vibración. Cambiar la información. Reprogramar. ¿Y cómo perdonar entonces a mis padres? ¿Y cuáles son esos secretos? El primer secreto es que tienes que cambiar la vibración. Escríbame ahí. ¿Cómo perdonar a mis padres? Comprendiendo que eres vibración y que si sigues en este nivel de vibración, vas a traer lo peor de lo peor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Con una decisión. Ah, listo. Entonces, ¿cómo hago para perdonar a mis padres con una decisión? Los perdono hoy porque a mí no me conviene esto que me está presentando aquí. Yo, cuando entendí esto... ¿Usted lo entiende, Valeria? ¿Usted lo entiende, Isadora? ¿Usted va a seguir así odiando? ¿Porque sus padres la abandonaron hace 20 años? No. Es una decisión. ¿Cómo hago yo para qué? Para cambiar ahora con una decisión. Decido hoy perdonarlos. Perdono a mi papá, perdono a mi mamá, perdono a mis padres por las razones que sean y yo no quiero estar en esta vibración de la ira porque yo soy un campo electromagnético y la ley de atracción me atrae lo mismo en lo que yo estoy vibrando. ¿Y cómo tomo esa decisión permanente? Creando la conciencia que estamos haciendo, haciéndolo con estos ejemplos. Consígase un imán en su casa, tenga un imán. Yo tengo este ejercicio, tengo este imán y cada que yo digo ay, estoy vibrando en unas frecuencias bajas y cuando vibro en frecuencias bajas y cómo me doy cuenta cuando estoy vibrando en una frecuencia baja cuando yo me siento con rabia, cuando me siento con desespero, cuando estoy estresada, cuando digo ay, tengo un coraje, pilas, alerta, estás en esta frecuencia de coraje. Y esa frecuencia de coraje, esa vibración, porque la vibración genera unas frecuencias. Si estás en una vibración alta, tu frecuencia es como ay, tan rico andar por las cortes celestiales y uno se encuentra con todo el mundo. Hola, mi amor. Hola, mi vida. ¿Y cómo estás? Bendecida y agradecida, feliz. No, y muy contenta y todo el mundo te quiere y todo el mundo le parece encantadora. Y cuando estás en frecuencias bajas, cuando estés en ese estrés y rabia, fue pucha, y se le aparece la bruja malvada que uno quisiera y uno dice, Dios mío, ¿dónde me metí? Perfecto. Entonces vamos a ver qué es lo que me está escribiendo Isadora para que vamos cerrando el tema. Isadora dice, Valeria, primero, tengo varias aquí, te voy a leer despacio. Valeria dice, ¿por qué atrae personas que la abandonan? La respuesta de por qué atrae personas que la abandonan es porque ella vibra en esta dimensión de la ira. y como ella es un campo electromagnético, atrae por resonancia magnética, se le pegan así. Esa Isadora, perdón, Valeria me dice si te contesté y lo anotaste bien. ¿Por qué atrae personas que la abandonan? Porque está en la vibración de la ira y es una galaxia y esa galaxia tiene un campo magnético y ese campo magnético atrae por la ley de la atracción y esa vez se llama un campo de resonancia magnético. Anóteme esa palabra, por favor, usted mujer que está escribiendo en su cuaderno. Cada una de ustedes escribe cosas diferentes, pero esta sí se la estoy dictando. Escríbame, campo de resonancia magnética. Por eso usted atrae a hombres que la abandonan. Por eso usted trae a su vida a hombres que la abandonan. Porque usted está vibrando y por la ley de la atracción y el campo de resonancia magnético atrae esto. Se le pegan solitos, no hay que hacer esfuerzo. Listo. Esa es una pregunta contestada. Gracias, Valeria, por preguntar. Espero que te haya quedado claro y que hayas escrito eso. Ahora me dice. Esa mujer debe sentir que su vida es injusta con ella. Claro, ella está en una energía de víctima, en una vibración de víctima. Ella es la pobrecita de todas las mujeres. Esa mujer no le pasa casi nunca nada bueno, porque ella está vibrando en la energía de víctima. Recuerde que usted es energía, vibración. Entonces tiene una energía de víctima. Está creando un campo electromagnético de víctima. ¿Y qué pasa con las víctimas? Se las comen los depredadores. Acuerdes. ¿Qué pasa con la víctima? Se la comen los depredadores. Perfecto. Se debe preguntar porque le tocó a ella, claro, qué pecado, qué pecado de esa niña, pero hoy le estás dando una explicación. Isadora nos dice. La diferencia entre emociones y sentimientos está en que las emociones se producen de manera inconsciente y los sentimientos son la forma consciente de las emociones. Tiene un componente más racional. No hay emoción sin sentimiento y viceversa. Exactamente. Gracias, Isadora, por ponernos esa definición porque es muy importante saber cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento, pero no puede existir una sin la otra. Muy bien. Gracias. Ahora me pregunta Valeria ¿y cómo tomo esa decisión de forma permanente? Para que sea de forma permanente Valeria esa decisión tienes que crear conciencia. Los secretos de las relaciones con padres que abandonan el gran secreto es crear conciencia. Si fuiste una niña abandonada o sea ¿y qué quiere que yo haga pues? No. Sí, sí. Sufriste. Sí. Hay que pensar pobrecita. Venga mi amor yo las ojo. Sí, qué pecado. Pobrecita. Porque es de las que le gusta que le diga pobrecitas. Yo creo que me debes de estar odiando mujer si me estás escuchando. ¿Te tocó muy duro en la niñez? Sí. Ay, qué pesar. Muy, muy doloroso. Y cuando quiera lloramos las dos. Pero usted ahí no puede seguir. Tienes que darte cuenta. Hay una cosa que es muy importante cuando conciencia y está comprobado en términos neurocientíficos. Se han hecho estudios científicos. Escríbame esto por favor mujer que estás escribiendo. Está comprobado a nivel de neurociencia se han hecho resonancias magnéticas y cuando el cerebro crea conciencia se abre se ilumina en esas pruebas de resonancias que han hecho de le ponen ¿cómo se llama? Electrodos o se le ponen algo en la cabeza que se me olvidó el nombre a nivel técnico le ponen en la cabeza y miran qué áreas del cerebro se encienden. Cuando la persona no tiene conciencia no se enciende el área prefrontal del cerebro escríbame eso cuando la persona no tiene conciencia ni comprende esta área no se ilumina solamente trabajan las áreas reptilianas y las áreas de la emoción pero no de la conciencia entonces por eso nosotras nos estamos educando porque ¿para qué? ¿cómo se crea conciencia? con un nuevo conocimiento por eso estamos estudiando por eso estamos yendo a la escuela todos los días ¿para qué? para crear conciencia y ¿cómo tomo una decisión personal? con conciencia y ¿cómo yo tomo conciencia? cuando me educo y sé que yo soy un imán yo soy esto electromagnéticamente esto se llama un imán y de acuerdo a como esté vibrando si si vibro en es que se me pega este miren pues no todo se me pega este es el que se pega y entonces de acuerdo a como yo esté vibrando se me van pegando y de acuerdo a como esté vibrando se me van pegando y de acuerdo a como vibre ¿por qué? porque yo soy un imán andando por la calle entonces ¿cómo tomo la decisión? con conocimiento con educación por eso tenemos que ir a la escuela todos los días a las 11.11 con el cuadernito y los colores muy lindas muy hermosas y entonces yo me voy con mi cuaderno y con mis colores a educarme porque solamente se adquiere conciencia con una nueva educación por eso la palabra dice renovar renovados en el espíritu de la mente no os conforméis con la educación de este siglo renovados renovarse reprogramar reaprender repetir reeducarse para poder reprogramar una información que estoy atrayendo puro abandono estoy atrayendo puras cosas feas en mi vida es una decisión es una decisión quiere yo ya le dije a usted que entrará a la escuela ay no pero es que esa marina me desespera todos los días y ella con esa vocecita que me molesta ay que pereza y esos videos tan largos no tengo tiempo bueno entonces siga así yo no tengo problema yo ya entendí y es automático yo ya sé cuando estoy vibrando cuando vibro en frecuencias bajas de rabia de estrés inmediatamente aparece una persona que me que me que me trata mal que me grita ay marimilda a usted le pasa eso yo sí a veces voy al supermercado como estresada y ese día me ponen problema porque no me puse la 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 bueno me llamo eso tapabocas porque me miran feo los carros me pitan y todo el mundo me quiere tirar el carro encima de mi yo ay Dios mío donde estoy vibrando el gran secreto para crear buenas relaciones es crear conciencia aplico la técnica 7-7 que yo siempre les estoy diciendo acabe de elevar la vibración la respiración técnica técnica 7-7 es la mejor forma de elevar la respiración la mejor forma de elevar la respiración tome agua estoy elevando mi vibración técnica 7-7 me toco la cabeza oxigeno las neuronas exhalo elimino toxinas boto toda esa dopamina de rabia de coraje que tenía pongo los pies en la tierra tomo agua y conscientemente acabe de elevar mi vibración ya cambié la frecuencia me salí de esta y donde entraste esperate un momentico que ya entré a otra en serio así somos nosotras y más bacano a mí me gusta porque yo 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 vuelo yo soy una una mujer cuántica y paso a la ya pasé a la de la alegría y entonces hay otra galaxia que es la de la alegría donde yo a toda hora soy una mujer feliz bendecida y agradecida que me dicen ay marina negra no diga eso que eso lo dice yo no sé quién y no sé quién y eso no se usa excuse me yo soy bendecida y agradecida y con una sonrisa entonces cambié mi frecuencia ya estoy sonriendo y hago que la ley del espejo actúe en mi vida se me quebró el espejo tengo que ir a comprar un espejo después se los traigo entonces yo ya me convertí en otro tipo de imán esto mismo ya no atraigo hombres feos que me abandonan ni hombres que me maltratan atraigo gente que me quiere y que se quedan conmigo entonces esta misma vibración la del odio y del amor son la misma porque yo no cambié esto cambié la vibración entonces ya que se me pegan ay gente ah no no era así no era así esperate un ratito que eso tiene su técnica se me pega gente querida hola como estas marimelda cuesta es de bonita ay si cierto que si y entonces mi cara brilla ay pero que es esa belleza ay marimelda tu eres tan linda tan agradable que a mi me encanta quedarme contigo 40 minutos escuchándote porque es que esa voz tuya es melodiosa pues eso dicen unas notas pero que es esa belleza y ay hasta esta que me quería como así como ay hasta dice ay tan linda tan linda marimelda y me gustan las clases de marimelda ella las hace muy agradables ay pero mira que es esa belleza ay no pues si quiere quédese una hora no no ya me voy a ir ay no pero quedemos nosotros ratico no que ya me voy no pero espérate tómate un cafecito tómate un títico ve que eres agüita no no te vas todavía espérate y entonces te conviertes en una persona que 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 bacano estar con ella porque ella es tan agradable ella vive en esta frecuencia ella vive en esta vibración son unas frecuencias altas y es donde está Dios y entonces a mi me pueden nacer en este momento un electro ah Isadora necesito el nombre de cuando le ponen a uno los electrodos hacen no me acuerdo el nombre que le hacen resonancias magnéticas en el cerebro le hacen esas resonancias inmediatamente se me va a iluminar el área prefrontal solamente se ilumina a los humanos que tienen conciencia comprobado científicamente hay una parte en el cerebro que se llama cuerpo estriado que solamente se ilumina cuando hay fe que eso no lo puede entender la gente que no tiene fe la gente que no cree en lo que yo le estoy diciendo dice esa amiga habla mierda pero yo no hablo mierda yo le estoy hablando que hay una parte del cerebro que se ilumina cuando usted tiene fe comprobado científicamente la fe activa un área del cerebro y activa el área prefrontal ya está comprobado científicamente y esto de la vibración es verdad entonces cierro con esto acabé de pasar de una vibración de morado casi muerta y me pasé para la alegría para donde estoy muy contenta muy feliz somos bendecidas agradecidas gracias a Dios cambio de frecuencia cambio de frecuencia cambio de frecuencia así y ese gran secreto es conciencia y hay una parte en el cerebro que se activa cuando tú eres consciente no mi vida no eres según tú tú eres muy inteligente hermosa tú sabes lo que dices yo te conozco Isadora dice es con electroencefalograma por favor escríbeme eso mujer que estás ahí en el cuaderno escribe esto para que cuando te vea en el cuaderno digan ay pero mírame la mujer del futuro todo lo que aprende en esa clase y cuando usted le digan es que usted está perdiendo el tiempo en esa clase usted le digo excuse me acabe de aprender que es un electroencefalograma que yo ni me acordaba de esa palabra entonces como usted lo va a notar ahí electroencefalograma y usted aprende eso en la escuela y usted le dice sí por eso yo voy todos los días porque es que uno adquiere un nuevo conocimiento y cuando usted adquiere un nuevo conocimiento adquiere una nueva conciencia y cuando usted adquiere una nueva conciencia usted renueva el espíritu de la mente y cuando usted entra en el espíritu de la mente entra en el espíritu y en la mente de Dios y cuando usted está en la mente de Dios Usted ya no tiene rabia Usted ya no tiene coraje Usted ya acabó de pasar al mundo de la salvación Mire, es que esto suena así Donde está la corona de fe Entra este, mire la corona aquí Es que no me la estoy inventando Se pone la corona Hizo la tarea La coronaron, la llevaron al cielo Y subió Y pasó por el infierno y subió Y eso quiere decir Donde usted empieza a tener poder y confianza Por eso le hice este gráfico No es que yo me lo haya hecho No, este gráfico es un gráfico Donde enseñan, enseñan las Donde este gráfico está en internet Pero yo lo hice a mi entendimiento Y entendí que al otro lado de la crisis Al otro lado del miedo Al otro lado de la ira Al otro lado de la depresión Siempre hay una corona Cuando usted logra hacer ese salto cuántico Y eso se llama un salto cuántico Usted tiene que vivir todas estas experiencias Lo que pasa es que ya no se demora 45 años en vivirlos Sino que Trajea los dedos Y dice voy a usar la técnica 7-7 Voy a usar la técnica del agua Voy a usar la técnica de poner los pies en la tierra Y voy a cambiar la vibración Punto Run Si mi muñeca Yo les voy a compartir esto Por el chat de Whatsapp Así que si no estás en el grupo de Whatsapp Por favor lo pones Y si no los de Instagram Me dicen por un mensaje privado Y yo les paso la imagen Listo Bueno mujeres hermosas Nos vemos porque hoy no me quedo hasta mañana Whatsapp Perfecto Dice Va a terminar aquí de leer Estamos como la nena con la película De la película Intensamente Exactamente La técnica 7-7 Nos ayuda a ingresar A los nuevos Vortex Es que excuse me Que aquí tengo una mujer Muy muy educada Y eso se llama Vortex Escríbalo ahí Para que le vean el cuaderno Uy te he contado las palabras Que va a tener ahí Todas pinchadas Que hasta se nos va a caer una calza Ay tan rico Listo Si está comprendido Perfecto Comprendido quiere decir Que se le iluminó el bombillo Y se le iluminó la conciencia Exacto Isadora dice Entonces Entiendo que como el sentimiento es consciente Podemos tomar la decisión Para cambiar y perdonar Es correcto Eso Ocho Que me son cinco Así es Entonces Entiendo que como el sentimiento es consciente Podemos tomar una decisión Para cambiar y perdonar Perdónese usted Y perdona a sus padres Ya perdónelos Ya perdónese No se castigue más No se castigue más con tantos hombres Que la abandonan Por favor Listo Perfecto Y como tomo esa decisión De forma permanente Bueno ya expliqué Perfecto Valeria dice Esa mujer debe sentir Que su vida es injusta con ella Ah ya hablamos eso Bueno mujeres hermosas Las dejo I love you Chao